Un proyecto de reforma constitucional que pasó a último debate en el Senado definió que los delitos sexuales contra los niños siempre deberán ser investigados por la justicia ordinaria, sin excepciones. La iniciativa autoría de la bancada de gobierno prevé que ningún abuso o violación sexual contra niños o niñas quedaría por fuera de la investigación y juzgamiento de la justicia ordinaria. Estos crímenes no podrían ser incluidos en eventuales negociaciones de paz con grupos armados. Por lo tanto no puede haber ni rebaja de penas ni beneficios de escarcelación para quienes violen los niños. Nunca más podemos aceptar que los delitos sexuales son conexos al delito político o que pueden ser susceptibles de algún tipo de rebaja para el futuro de cualquier negociación que haya en Colombia. Senadores de oposición de la Comisión Primera respaldaron esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo hicieron un llamado para ampliar las garantías de cumplimiento de los derechos de los menores de edad. Pero aquí debe entenderse de manera puntual de que si los niños deben de ser protegidos aún en medio del conflicto, debe entenderse de que hay niños que no están en el conflicto y que están muriendo de hambre por falta de atención del Estado. La aplicación de la norma sería a partir de la firma de la misma, lo cual despejaría toda duda sobre su no retroactividad, amparada además en el principio de favorabilidad en materia penal que consagra el artículo 29 de la Constitución Nacional.